En mi escritorio En mi dormitorio Me puse a llorar En mi escritorio Me sentí a escribir En mi dormitorio Me puse a llorar Con muchas agos A gozar con los conquistadores En Braulio En Braulio Y en las maracas Maldito lapicero Maldito papel ¿Por qué no sabes cantar eso Entonces Dios te salve María No si nos podemos Vean ¿Por qué canta esa canción Wars? ¡Mujeres! 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 ¡Woo!